Hola, soy Ali y les voy a enseñar a ustedes si tienen un techo de metal con gotera o screw que tienen problemas, les voy a enseñar cómo arreglarlos, qué necesitan y qué tan fácil es para hacerlo. Primero les voy a enseñar los tubos. Necesitan un martillo, una barra de metal flat, ¿qué le dicen? Ah, hay dos maneras de limpiar el techo, es un griner en español, usan este broche de estos brisos que son duros, ¿ok? Puede ser con batería o puede ser eléctrico, ¿ok? Cuesta como 150 dólares en Home Depot, ¿ok? Van a necesitar un tape, tijeras, muy importante, septic glasses, glasses de protección, una brocha, se compra en Home Depot por un dólar. Y lo más importante, el super silicón, que este voy a usar para arreglar el techo que tiene gotera. Guantes, ¿ok? Muy importante. Y un cepillo para limpiar, también van a usar lacatiner y claro, toallitas para limpiar el área o las manos. Otra cosa muy importante es el frizz, ¿ok? Esos son los tools que necesitan para arreglar. Ok, voy a empezar, voy a arreglar esta parte del área del techo. Y voy a empezar con mi, con mi, ah, martillo. No sé qué le han hecho a esto, pero miren, miren abajo, cómo está, está podrido, ¿ok? Se mira muy bien, pero en realidad tiene problemas. No sé si pueden mirar, aquí hay agua, aquí, aquí está húmedo, tiene agua. ¿Sí? Miren. Ok. Miren cómo está aquí abajo. Es muy importante. La preparación es muy importante, ¿ok? Aquí está. Ahora. ¿Sí? ¿Vieron cómo está? Aquí está podrido. Ahora voy a usar mi grinder, ¿ok? A mí no me gusta mucho este porque la batería se gasta rápido y no es tan fuerte como el eléctrico. Les voy a enseñar este, ¿ok? Ok, este es el de batería. Miren, este es el eléctrico. Miren este. Ok, les voy a enseñar si hay una separación de metal acá y para cerrar esto tienen que comprar este. Ok, miren los tornillos. No tienen la cabeza grande como estos. Estos son a flat, ¿ok? So, voy a usar este para poner los tornillos acá, ¿ok? Ok, voy a poner los tornillos aquí. Y ya esto va, ya cerró aquí. Estaba abierto, miren. Estaba abierto aquí y ya va a cerrar, ¿ok? Ok, pueden usar un cepillo para limpiar aquí en este, si es que tiene mucha agua. Y si no, van a usar la que tiene. No sé cómo se dice en español, pero es este que limpie, que hice el grind, ¿ok? Mira cómo se quita. Ahora voy a usar una... Ok, usan esta brocha, la compré en Honvipo por un dólar, ¿ok? Son dispósitos. Uso super silicón. Ok. Procuran de tapar donde se lijó el metal para que no se pudra, ¿ok? Usando este super silicón es bastante bueno. Estoy poniéndolo donde yo lijé, todo donde quité la pintura o este, el otro material que estaba ahí. Y ahora vamos a usar un pedazo de flix o este, es poliéster. Lo ponen abajo de los tornillos, ¿ok? Los tornillos no tienen que taparse. Lo corté muy grande, pero ahorita lo voy a arreglar, ¿ok? Sí, claro, claro. Sí. Y luego van otra vez con el mismo procedimiento. Ah, y cuando termine mi trabajo, les voy a enseñar cómo queda y también cómo quedé yo. Cuando usan el grinder, avientan toda la basura, pegadura y todo, y miren, van a ver cómo quede, pero no importa. A mí me gusta hacer este trabajo, es bastante sencillo y fácil. Aquí hay un hoyito y voy a poner un pedacito de, voy a poner este, bueno, puse un pedazote. Y les quiero enseñar el resultado de este trabajo que hicimos hace unos seis meses, usando super silicón. Este material, este producto es excelente. Este es un techo de metal, que este es un sim que le dice una transición, ¿ok? Usamos el fleece o poliéster, apenas y se logra mirar. Y este producto es excelente, está super licito y miren, excelente, perfecto. Y acá hay este tornillo y miren, los limpiamos primero y pusimos el super silicón, es perfecto. Hola, soy Ali y les quiero enseñar, esta es una unidad de aire acondicionado y quiero que miren, es metal y miren cómo está podrido, rusted, ¿ok? Miren cómo está, les voy, miren el problema y les voy a enseñar con qué arreglarlo, qué material y es fácil de hacer. Pero miren, está muy podrido, rusted. Hicimos meses atrás y usamos super silicón y les quiero demostrar qué material tan bueno que es para hacer las transiciones. Liso es, smooth. Mira, esto estaba rusty, lo limpiamos, estaba podrido, lo limpiamos y este, y miren cómo está. Ha llovido mucho, ha caído nieve y mira, es perfecto. Y miren cómo se siente, lisito, fino. El super silicón trabaja, se los recomiendo y hasta la próxima. Hey familia, amigos. Síganme en mis videos, dame like, suscríbete y share mi video para que yo siga haciendo más y les voy a enseñar cómo queda mi trabajo. Hasta la próxima, dame like, sígueme en mis videos y cuídense mucho y los quiero y bye bye, chao.